Liturgia de las Horas Oración de la Tarde Vísperas Viernes después de Ceniza Cuarta Semana del Salterio Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Igno Muere la vida, y vivo yo sin vida, ofendiendo la vida de mi muerte, sangre divina de las venas vierte, y mi diamante su dureza olvida. Está la majestad de Dios tendida, en una dura cruz, y yo de suerte que soy de sus dolores el más fuerte, y de su cuerpo la mayor herida. Oh duro corazón de mármol frío, ¿tiene tu Dios abierto el lado izquierdo, y no te vuelves un compioso río? Morir por él será divino acuerdo, mas eres tú, mi vida, Cristo mío, y como no la tengo, no la pierdo. Amén. Salmo 144 Primera parte Antífona Día tras día te bendeciré, Señor, y explicaré tus proezas. Te ensalzaré, Dios mío, mi Rey, bendeciré tu nombre por siempre jamás. Día tras día te bendeciré, y alabaré tu nombre por siempre jamás. Grande es el Señor, merece toda alabanza, es incalculable su grandeza. Una generación pondera tus obras a la otra, y le cuenta tus hazañas. Alaban ellos la gloria de tu majestad, y yo repito tus maravillas. Encarecen ellos tus temibles proezas, y yo narro tus grandes acciones. Difunden la memoria de tu inmensa bondad, y aclaman tus victorias. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera, y rico en piedad. El Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas. Que todas tus criaturas te den gracia, Señor, que te bendigan tus fieles, que proclamen la gloria de tu reinado, que hablen de tus hazañas. Explicando tus proezas a los hombres, la gloria y majestad de tu reinado. Tu reinado es un reinado perpetuo, tu gobierno va de edad en edad. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Día tras día te bendeciré, Señor, y explicaré tus proezas. Segunda parte del Salmo 144 Antífona Los ojos de todos te están aguardando, Señor. Tú estás cerca de los que te invocan. El Señor es fiel a sus palabras, bondadoso en todas sus acciones. El Señor sostiene a los que van a caer, endereza a los que ya se doblan. Los ojos de todos te están aguardando, tú les das la comida a su tiempo. Abres tú la mano, y sacias de favores a todo viviente. El Señor es justo en todos sus caminos, es bondadoso en todas sus acciones. Cerca está el Señor de los que lo invocan, de los que lo invocan sinceramente. Satisface los deseos de sus fieles, escucha sus gritos y los salva. El Señor guarda a los que lo aman, pero destruye a los malvados. Pronuncia en mi boca la alabanza del Señor. Todo viviente bendiga a su santo nombre, por siempre jamás. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Los ojos de todos te están aguardando, Señor. Tú estás cerca de los que te invocan. Cántico de Apocalipsis Antífona Justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de los siglos. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios omnipotente. Justos y verdaderos tus caminos, oh Rey de los siglos. ¿Quién no temerá, Señor, y glorificará tu nombre? Porque tú solo eres santo. Porque vendrán todas las naciones, y se postrarán en tu acatamiento. Porque tus juicios se hicieron manifiestos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de los siglos. Lectura breve De la Carta de Santiago Confiésense mutuamente sus pecados, y rueguen unos por otros, para alcanzar su curación, pues la oración ferviente del justo tiene gran eficacia. Hermanos, si alguno de entre ustedes se desvía de la verdad, y otro logra convertirlo, sepa que quien convierte a un pecador de su camino equivocado, salvará su alma de la muerte, y cubrirá la multitud de sus pecados. Responsorio breve Cántico evangélico Antífona Vendrán días en que se les quitará el esposo, y entonces los invitados a las bodas ayunarán. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos, y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vendrán días, en que se les quitará el Esposo, y entonces los invitados a las bodas ayunarán. Preces. Adoremos al Salvador de los hombres, que muriendo destruyó la muerte, y resucitando restauró la vida, y digámosle humildemente, santifica Señor al pueblo que redimiste con tu sangre. Redentor nuestro, concédenos que por la penitencia, nos unamos más plenamente a tu pasión, para que consigamos la gloria de la resurrección. santifica Señor al pueblo que redimiste con tu sangre. Concédenos que imitemos a tu madre, consuelo de los afligidos, para que podamos consolar a los tristes, mediante el consuelo, con que nosotros somos por ti consolados. Santifica Señor al pueblo que redimiste con tu sangre. Conceda a tus fieles participar en tu pasión, por medio de sus sufrimientos, para que tu salvación se manifieste también en ellos. Santifica Señor al pueblo que redimiste con tu sangre. Tú que te humillaste, haciéndote obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz, enséñanos a ser obedientes, y a tener paciencia. Santifica Señor al pueblo que redimiste con tu sangre. Dígnate transfigurar a los difuntos a semejanza de tu cuerpo glorioso, y concédanos a nosotros ser un día partícipes de la gloria de ellos. Santifica Señor al pueblo que redimiste con tu sangre. Ya que por Jesucristo somos hijos de Dios, oremos confiados a nuestro Padre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Oración. Te pedimos Señor que nos ayudes a continuar animosos estos días de penitencia que acabamos de empezar, y que nuestras prácticas externas de penitencia estén siempre acompañadas por la sinceridad de un corazón que desea convertirse. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, y les acompaña siempre. Amén. 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 Amén.